¿Quién no se acuerda de esta hermosa semana, nada más y nada menos, del ambiente sonidero, señores? ¡Vamos a bailar hoy! ¡Vimos! El tema de cara sucia Para el sonido Eschivo y el chupes ¡Vamos a bailar! 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 Pues ayer te vas a Santa Anita Ahora te la veo Es el Chargui y el Roquillo de León Es que tu marido te la pinta Para la gente en la ciudad de México Échate el tema de los Sarsis Ahorita nos lo ha llegado Como te ensucian la carita No le importa, no le importa Porque tu cara es muy bonita Todas las familias Sardaña El famoso Piporro Con la cara sucia Todas las familias Sardaña Así es que te quiero mi amor Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinta Vamos a ver Para que te veas maluquita Pero es celoso tu marido Como te ensucian la carita No le importa, no le importa Esa noche el tema de cara sucia Dice Esos son los temas que no se convocan Si con la cara sucia Vamos a bailar Así es que te quiero mi amor Señoras y señores Y compañeros El tema de cara sucia Recordar los buenos temas En el inicio del ambiente sonido El tema de cara sucia